¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos bien, eh, chicos! ¡Vuelve adentro, Arru! ¡Vuelve adentro, eh! ¡Terminamos, terminamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Hopi, Dios mío, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, vamos! Estoy perdiendo tiempo. ¡Suscríbete! ¡Pues no quiero hacer nada! ¡Uhhh! ¡Dribe! ¡No quiero, no quiero! ¿Y si pasaba el otro? ¡Nom a favor! ¡Nom a favor! ¡No quiero ver! ¡Nom a favor! ¡Nom a favor! ¡Nom a favor! ¡Nom a favor! ¡Nom! Son todos, eh! No tengo pata. No tengo pata. Te voy a tener salida. Te la pose. Pon la pata. Verde esperanza. No te lo siguen. 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 Aplausos. Amor milo. Amor milo. Aplausos. I'm capable. Oh! Aplausos. Aplausos. Amor milo. Amor milo. ¡A ver si es pa' vida ya! ¡No! ¡Eca que gran porra! Voy a tirar la lápiz de su marco. Si voy al revés con la amenaza, ¿eh? Y se te ha dicho que no. ¿Ven a irnos curando esto? ¡No, a la lista! ¡No, a la lista! ¿Y a esta cosita se ha hecho daño? ¡No! ¡No, a dios! ¡No, a la lista! ¡Y a la lista! ¡Os han perdido! ¡No, no se ha quedado ahí! ¡Vamos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Eh, familia, ya, no te estoy diciendo, coño, que es papilla. Me espera, Miguel, a lo que está pasando. ¡Ey! 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 ¿Quién está en línea ahí, hombre? Línea, ha chido al capitán fuera, aquí, tome un saludo de puerta. A ver, pues si no está ahí, ¿por qué saca de portería? A ver, 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 a ver... Dime. Aquí estoy en onda con el preferente de Londra. ¡No está en fuera! ¡No está en fuera! ¡Sí! ¡Bien! 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 No, no, no lo he visto. ¡Bien! ¡Bien! He visto, pues, cuando he hecho esto mañana, lo de Hugo conmigo. Un poco rápido no lo he llegado perfectamente. ¡Vamos, Mila, vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Decimos, Richi? ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡ isolating! ¡Hey! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Ah! ¡Hey! Una � Dos de la reivindicator ...estaba muy clara ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Es clamoroso! ¡Era tremendo! ¡Que no lo pita tú! ¡Te cagas el partido! ¡Si fue buenísima! ¡Te cagas el partido! ¡Te cagas el partido! ¡Te cagas el partido! ¡Te cagas el partido! ¡Vamos! 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 ¡Los dos últimos! ¡Vamos! ¡Vete cabeza! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga el pollo! ¡Venga el collo! ¡Eh! ¡Oh Dios! ¡Madre mía! ¿Quién es el médico? Ya puede rezar ya, el que está a rodillas puede rezar ya. Tema el sol, tío. Nos veremos en el mar, tranquilo. No está encerrado, no está encerrado. No es el mar. pero es que saben que ha sido penal pero al final es que te indignes ¡Vamos con el reino de Valle! ¡Pamón, Mío, vamos! ¡Pamón, Mío! ¡Pamón, Mío! Gracias por ver el video.